Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Estamos de vuelta a las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos en este domingo, un privilegio poder saludar y temprano, además con diferencia horaria entre Ciudad de México y el lugar donde vamos a estar haciendo contacto, está ya con nosotros Alfredo Nolasco, el director general de Chihuahua Global, un desarrollo, una unión de empresarios y de firmas que buscan nuevamente poner a Chihuahua en el punto más alto de inversión y de atención a nivel empresarial. Alfredo, primero, qué gusto saludarte desde hace mucho tiempo, no te puedo ver, no te no te saludo, pero este es el momento preciso. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, Jaime, muy buenos días aquí madrugando para estar contigo con muchísimo gusto aquí en en Chihuahua, en Ciudad Juárez tenemos una hora menos, pero esa hora menos la aprovechamos para poder ser mucho más activos y mucho más productivos y me da de verdad mucho gusto estar contigo en tu espacio. Oye, a ver, Alfredo, ¿qué es Chihuahua Global? Porque vaya, regionalmente distintos estados han hecho esfuerzos, lo ha hecho Querétaro, lo ha hecho Guanajuato, lo ha hecho Aguascalientes. ¿Chihuahua Global qué es? ¿Es un esfuerzo similar a estos que acabo de hacer referenciado? Es correcto, mira, Chihuahua Global en realidad somos el Economic Development Corporation, que esas hay en todo el mundo son las entidades de fomento, pero México fue en su momento una EDC, y básicamente tenemos de todos colores y sabores, tenemos unas entidades públicas, otras público-privadas, otras privadas, y en el caso de Chihuahua somos una institución, una asociación civil, que se le dio el mandato de darle continuidad a los distintos ejercicios de promoción, y esto es muy muy triste porque la idea, por ejemplo, de promoción nació en Chihuahua hace algunos veinte, veinticinco años, la retomaron otros estados y le hicieron mucho mejor, ¿no? El estado de 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 la parte del Gran Bajío, por ejemplo, ya una continuidad muy importante, data en 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 Tijuana, y bueno, pues nosotros nos estamos quedando un poco atrás, y Chihuahua a pesar de ser un destino de inversión privilegiado, pues necesitamos salirnos de nuestro lugar de confort y empezar a hacer un un esfuerzo de promoción mucho más 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 a vez, y tú lo sabes, los espacios vacíos se llenan, y ahora que desapareció ProMéxico y otras entidades de fomento, pues los estados, la sociedad civil y y los empresarios tenemos que hacer ese trabajo de promoción. ¿Cuál es la vocación del estado de Chihuahua? Porque conocemos la vocación de Querétaro, conocemos la la vocación de Guanajuato, conocemos la vocación de Jalisco, vaya, Querétaro es el tema muy aeronáutico, lo que tiene Guanajuato es muy automotriz, lo que tiene Jalisco es muy de chips y estos desarrollos tecnológicos, ¿qué estás buscando, qué están buscando para Chihuahua o qué es Chihuahua en este momento? Mira, somos un mix de todo, porque simplemente el ser la puerta de entrada a América del Norte, aquí pasa absolutamente todo y hay procesos en donde se termina, por ejemplo, en el sector aeroespacial Chihuahua también es un líder, si tú lo ves desde el punto de vista aeroespacial, hay tres entidades que son líderes, uno es Baja California, la otra es Querétaro y la otra es Chihuahua, una en monto de inversión, la otra en número de empresas y Chihuahua en número de empleos generados del sector aeroespacial y esto es muy importante porque aquí por el costo de la mano de obra, que no me quiero referir ya como maquiladora, sino tecnología o más bien manufactura avanzada que permite aprovechar las ventajas de Chihuahua, pues somos un líder y un lugar muy atractivo para la integración al mercado de Estados Unidos. El otro sector que estamos trabajando mucho es la transformación del sector automotriz en la famosa electromovilidad, sobre todo porque reconocemos la potencia y la fuerza que tiene el centro del país con sus veintiún armadoras, pero nosotros estamos vinculados hacia el norte. O sea, la cadena de valor de del sector automotriz de Chihuahua está mucho más vinculada hacia hacia el norte de Texas, hacia el Valle de Ohio, etcétera. Entonces, no hay una competencia, sino más bien hay una complementaridad. El tercer punto que tenemos muy importante es todo lo que es biotecnología, todo lo que son los insumos médicos, este Jaime, para darte una idea, entre Chihuahua y Baja California representamos alrededor del setenta por ciento de los consumibles en Estados Unidos, que son los tens, prótesis, las cuestiones de los tubos para los respiradores, incluso los respiradores, lo que hace que en conjunto. Los esténs, estos del corazón. Es correcto, estos se hacen acá, o por ejemplo, por estáticas de cadera, etcétera, se hacen y se producen en Chihuahua, y después a través de de distintos, digamos, procesos, se complementa la oferta con nuestra contraparte en Estados Unidos. Entonces, somos el tercer destino internacional de este tipo de inversiones. Logística, no lo quiero dejar de lado, para darte una idea, lo que pasa por los puentes en Chihuahua representa más o menos la mitad de lo que pasa por los puentes en Nuevo Laredo, pero la diferencia es que lo que pasa por Nuevo Laredo es la suma de todo lo que viene del Bajío, de Nuevo León, de Tamaulipas y de Chihuahua, el noventa por ciento es producido en Chihuahua, ¿no? Entonces estamos en eso y por supuesto la parte de electro electromecánica en donde pues hay empresas muy importantes establecidas, que incluso están vinculadas a los programas que hoy, ayer, ayer sábado fue muy muy de moda la el la lo que pasó con SpaceX, bueno, pues hay varios componentes de de ese proyecto en las cruces Nuevo México que está siendo producido tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez. Oye, Alfredo, ¿cómo trabajan? Van a van al extranjero, van a Estados Unidos, van a Europa, van a Canadá, exponen los beneficios que tiene Chihuahua, hay algunos beneficios que pueden ser en el orden fiscal, hay algunos beneficios que pueden ser, como bien lo comentas, en mano de obra. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo vendes esto? Pues, pues mira, tenemos que primero acoplarnos a la nueva realidad, ¿no? Entonces, el el mundo como lo conocíamos de la participación en ferias, salones, exposiciones, giras, pues está muy reducido. Entonces, lo primerísimo que hacemos es un estudio muy a profundidad de data cropping, de utilizar las nuevas tecnologías en vinculación con nuestra academia acá, y estamos haciendo los tiros de precisión para detectar cuáles son los clientes que quieren venir hacia México aprovechando dos cosas. Uno, el famoso nearshoring, que son la parte de la del ordenamiento de la globalización, de ahí Chihuahua global, pero por el otro lado, aprovechar mucho las cuestiones del y esto es fundamental para el mercado mexicano y para el mercado de Chihuahua. Es decir, nosotros podríamos decir que estamos totalmente integrados al mercado de América del Norte, en donde somos aliados estratégicos de nuestro líder regional, que sigue siendo Estados Unidos. Estamos platicando con Alfredo Nolasco, él es el director general de Chihuahua global. Alfredo, Chihuahua se encamina a una transición de gobierno, gobernado por Javier Corral, hace ya algunos años entrará Maru Campos. Ya se sentaron con Maru Campos, ya hablaron con Maru Campos. Maru Campos, ¿le interesa este tema de difundir lo que hace Chihuahua, de poner a Chihuahua en el radar a nivel mundial? ¿Está comprometida con eso? Sí, mira, somos una asociación que no tenemos un color político, entonces podemos trabajar con absolutamente todo el mundo. Con Maru y su equipo ya hemos tenido contacto desde el primer día que fue ratificada como gobernadora, ella nos ha expresado su interés en darle un lugar fundamental a la parte de la promoción y sobre todo la continuidad por parte del sector privado. Ahora, ¿ella le entiende? Sí, sí le entiende muy bien, incluso está muy consciente de que si no realizamos una transformación de la capacidad industrial del estado de Chihuahua, vamos a tener un problema muy grave. Aquí te lo puedo mencionar, tú sabes que el cambio de la tecnología del sector automotriz está yendo de la combustión interna hacia la hacia la electromovilidad y bueno, pues hoy en Chihuahua tenemos plantas muy importantes vinculadas a la combustión interna, entonces tenemos que hacer realmente una conversión y un programa de trabajo para hacer ese shift muy rápidamente para evitar problemas. Chihuahua hoy tiene un problema positivo, es que tenemos el 100% de empleabilidad, de hecho tenemos déficit de mano de obra en la frontera. Pero el problema que tenemos es que esto hace que si no te vuelves más productivo y traes más y mejores inversiones y esto significa alejarse del modelo tradicional de la maquiladora, pues entonces vamos a tener un problema en donde como hilo se te van en las inversiones, no solamente en Chihuahua, sino en todo México y de ahí la importancia de trabajar en coordinación con otras entidades y de trabajar de una manera inteligente. Chihuahua es la puerta de entrada a América del Norte, pero también es la puerta de entrada a innovación y a vinculación muy práctica. Oye, Alfredo, ¿qué pasa con el tema educación? Porque puede suceder lo que le sucedió a Guanajuato en su momento o a Querétaro, quizá en algún momento fueron tan exitosos en este modelo de atraer inversiones y atraer firmas que se dieron cuenta que no tenían mano de obra capacitada y tuvieron que empezar desde el principio o quizá tuvieron que ir a sus países de origen a traer ingenieros para comenzar a educar a las personas. ¿Están trabajando en ese sentido ustedes? Sí, sí estamos trabajando en ese sentido. Estamos utilizando el modelo que se utilizó hace algunos años de la Universidad Aeroespacial de Querétaro, en donde nosotros ponemos a disposición las entidades de investigación y desarrollo al servicio de las empresas que quieren establecerse en Chihuahua. Y hay tres ejemplos de centros. Está el Centro de Inteligencia Artificial en Ciudad Juárez, el CITA, que es del Politécnico Nacional también en Juárez, y un centro de innovación que se llama SPAC en Chihuahua, en donde tenemos ya algunas empresas que están dándole el impulso, ¿no? Este, no, no quisiera mencionar los nombres, pero sí te quiero decir que tenemos una una vinculación muy importante y reforzando la vinculación entre el sector académico y el sector empresarial, la famosa triple hélice, pero realizada y y y este reforzada, este y esto también lo tiene Maru en su en su programa de trabajo y los alcaldes de las principales ciudades, ¿no? Entonces. Este tipo de esquemas de educación dual y esto que ha sido muy exitoso en Suiza y en Alemania y en esos países así más o menos. Más o menos en ese sentido y mira, hay una cuestión bien importante, si te digo que en Chihuahua salen alrededor de siete mil, siete mil y diez mil ingenieros al año, lo importante no es el número total y absoluto de ingenieros, lo que necesitamos es que los de estos ingenieros estén dispuestos y disponibles para entrar de lleno a la industria para poder contribuir a la a la transformación de este estado hacia nuevas tecnologías, hacia la integración de la industria cuatro punto cero. Entonces, sí, sí, estamos y en cooperación con quien se deje cooperar. Pues Alfredo, Alfredo Nolasco Mesa, director general de Chihuahua Global, qué interesante y a ver si en algunos meses podemos hablar nuevamente y ojalá que esta tercera ola no sea tan fuerte como parece ser que viene y ojalá que también el tema económico se logre abrir para que nos ayudes a entender cómo van caminando en esta apertura y todas estas inversiones. Te abrazo, te deseo mucho éxito y cuídate mucho. Te agradezco mucho el tiempo, te esperamos aquí en Chihuahua, me avisas y ahí te organizamos un una carnita asada y una buenas este burritos de queso asadero. Ya, cerradísimo, Alfredo, cuídate mucho, te abrazo, gracias por todo. Cuídate mucho, que tengas muy buen día. Hasta pronto es Alfredo Nolasco, él es director de Chihuahua Global. Vamos a la pausa, tres minutos y a las ocho.